Estoy llegando al piso número 4, 4 y aunque con toda franqueza me encantaría que todo haya sido tan fácil como un grato paseo en un elevador que pareciera como un minutito, no siempre ha sido así. La realidad de las cosas es que casi ninguno de nosotros podemos llegar al nivel donde estamos así de sencillo. Más bien tenemos que ir escalón por escalón, peldaño tras peldaño y algunos de esos son más cansados y difíciles que otros. Sin embargo, yo el día de hoy con toda seguridad te puedo decir hasta aquí, Dios me ha ayudado. Soy Rocío Madrid, bienvenido a mi blog Consentido. Estoy de cumpleaños. Una de las cosas a las que más tememos es vernos en el espejo y encontrar que tenemos marcas de la edad. Quizá las canas han llegado a nuestro cabello, quizá tenemos menos cabello que antes, aquellas pequeñas arruguitas nos muestran que ya avanzamos del tercer al cuarto al quinto nivel, pero todas esas cosas realmente son muestra de que estamos avanzando también en la vida. La edad es algo que tenemos que tomar con dignidad. No podemos estarnos escondiendo ni tratar de librarnos de ella. Recuerda que la edad en que tú estás viviendo es una oportunidad que Dios te da todos los días. Cada escalón que hemos subido, cada peldaño, desde luego que nos ha tomado esfuerzo, dedicación, que quizá en algunas ocasiones creímos que no lograríamos avanzar más porque de pronto las cosas se volvieron pesadas en tu vida. Pero no le tengamos miedo. Tampoco estemos tratando de evitar y sentirnos, tratar de vernos como una adolescente de los 15 años cuando ya tenemos 40 o 50 años. Aunque desde luego que se vale tratar de vernos bien y todo el mundo quiere verse más joven. De hecho, para mí me cuesta trabajo decirte que estoy cumpliendo 40 porque quizá hasta me creerías si te digo que tengo 35. Pero tengo 40. Y aunque te voy a confesar que en los días anteriores había estado preocupada de cómo me sentiría llegar a esta edad, porque no solamente las marcas que tengo en mi rostro o en mi cabello, sino que todos nosotros también llegamos a tener marcas en el corazón. Hay escalones de la vida que quizá los hemos pasado fácilmente, como si estuviéramos paseando en un elevador. Pero hay otros escalones que nos han costado bastante. Para mí, uno de los más difíciles fue el escalón número 38 de mi vida. Pensé que no podía más. Pensé que no sería lo mismo los siguientes escalones en mi vida. Pensé que de alguna manera la gente me juzgaría, que Dios quizá ya no utilizaría mis talentos para seguir honrándolo a Él. Pero todo pasa. Y cuando de pronto volteamos y vemos esos escalones, podemos decir, hasta aquí Dios me ha ayudado. Hoy soy una testigo que a esta edad, claro, no estoy diciendo que ya soy muy grande de edad, pero sí puedo decirte que Dios es tu proveedor, que Dios es tu sanador, que Él sana aquellas heridas del corazón que quizá fueron en tu escalón número 10 o en tu escalón 15 o en el 30, no sé. Pero lo que también te puedo decir es que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Así es que el subir cada etapa en escalones va fortaleciendo tus músculos. Te va haciendo ser una persona más madura, más fuerte, más prudente, menos vulnerable ante ciertas circunstancias. Así es que disfruta la edad que hoy Dios te está permitiendo tener. No sabemos cuántos escalones más vamos a subir, no sabemos a qué nivel vamos a llegar. Solo Dios tiene contados nuestros días y los cabellos que tenemos. Pero es importante que disfrutemos cada etapa de nuestra vida. Sí, señores, hoy estoy de cumpleaños, cumplo 40 y yo sé que lo mejor está por venir en mi vida. Y quiero animarte que no importa lo que hayas pasado, un divorcio, una muerte, una quiebra financiera, cualquier situación que haya venido a tu vida, son solo escalones que quedan atrás y que seguramente te van a ayudar para lograr aquellos objetivos que Dios todavía tiene contigo. Soy Rocío Madrid, muy contenta de compartir contigo el día de hoy. Por favor, dale like, un corazoncito, suscríbete a mi canal de YouTube y quiero agradecer una vez más a mi patrocinador por permitirme llegar hasta ti. Y por lo pronto, seguiré celebrando mi cumpleaños y animándote a confiar en Dios y a vivir dignamente cada nivel al que Dios nos vaya llevando. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!